Seguimos hablando del mismo tema, porque el daño económico y la pérdida ocasionada por los bloqueos de carreteras asciende a más de 800 millones de dólares. Sin embargo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, aseguró que el gobierno procuró que a la población no le falte nada. El daño económico asciende a más de 800 millones de dólares. En este momento, una pérdida en lo que respecta a economía, a producción, a ingresos, una afectación realmente muy grande que, por supuesto, no asumen esa responsabilidad ni quienes impulsan. Entre muchas otras consecuencias, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, puntualizó que solo la planta de urea y amoníaco tuvo una pérdida de 13 millones de dólares por la paralización de sus actividades debido a los bloqueos, lo que para ella significa una puñalada en la espalda de la economía. Indicó que pese a esta situación, el gobierno no respondió a las provocaciones y concentró sus esfuerzos en procurar que a la población no le falte ni alimentación, ni atención de salud, ni transporte, lo que se tradujo en una serie de actividades. Todo nuestro presidente nos instruyó intervenir de inmediato en esta situación para que no se desabastezca por completo el pollo que viene desde Santa Cruz. Ha habido incluso en los bloqueos el tema de impedir el ingreso a ayuda humanitaria, lo que no sucede ni en tiempos de guerra en otros países. Entonces, aún así, hemos entregado como aproximadamente 39 toneladas de ayuda humanitaria. Se habilitaron 81 mil vuelos solidarios, se buscaron rutas alternas para el tema del combustible, que sí demoró más tiempo, evidentemente, por la ruta, pero se ha buscado garantizar y ya estamos rumbo justamente a una normalización de lo que viene a ser el tema de combustibles. Gracias.